Acuérdese de verdad de esta frase, pierda un minuto de su vida y no la vida en un minuto. Y como siempre su opinión es más importante y así es como usted nos hizo sentir su voz a través de las redes sociales. Una completa falta de respeto y cultura vial hacia el peatón fue lo que denunciaron los usuarios de las redes sociales de las noticias. Al responder la pregunta que tanta cultura vial existe para favorecer al peatón en el área metropolitana, los seguidores señalaron la nula existencia de ese respeto. Aseguraron que los automovilistas no respetan el paso de peatones en casi ningún cruce, incluso cuando los propios conductores tienen luz roja del semáforo. Sin embargo, también hubo quienes señalaron que son los peatones los que desafían a los automovilistas intentando cruzar calles y avenidas donde no está permitido. La obstaculización de las banquetas, ya sea con vehículos, árboles o bancas, que obligan a los peatones a caminar sobre las calles, también representó un reclamo de los usuarios. Finalmente, los seguidores de las redes sociales hicieron un llamado de respeto y educación vial para evitar que se sigan registrando incidentes viales que afecten a los peatones. Pureza Marín, Noticieros Televisa.